Este compromiso incluye el de realizar un diálogo universitario ejemplar que, además de lo relativo a las normas académicas, sanciones o represalias, así como la representación estudiantil y otras que las partes consideremos pertinentes, incluya el diseño y puesta en funcionamiento de un proceso participativo de diálogo permanente con un mecanismo funcional para la solución de conflictos en la UNAD, para evitar en el porvenir la repetición de situaciones como las actuales y así avanzar en correspondencia con el fortalecimiento de la autonomía universitaria. Sobre la base de los anteriores compromisos y consideraciones, acordamos la autoridad universitaria presentará y formalizará ante los órganos competentes el presente acuerdo sobre la extinción inmediata de la acción penal en contra de todos los estudiantes universitarios sujetos a proceso como parte integrante de su solicitud que completará con los aspectos siguientes. Primero, ambas partes reconocemos el derecho a la protesta y manifestación pacífica con pleno respeto a los derechos de los demás, la libertad de expresión como un derecho humano conforme a lo que establecen los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, la constitución de la república y la legislación interna, instrumentos que regulan los alcances y límites de esos derechos y garantías según los cuales el Estado, las autoridades universitarias y estudiantes, como todos los y las habitantes, tienen el compromiso ineludible de propiciar un entorno seguro e idóneo para que las personas puedan ejercer estos derechos fundamentados en el bien común y el progreso del país. Segundo, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, en el presente acuerdo se comprometen a personarse ante los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar que se le ponga fin o se extinga la acción penal promovida en contra de todos los estudiantes universitarios. Tercero, las autoridades universitarias se comprometen a permitir oficio al Ministerio Público del escrito presentado a los juzgados y que contenga el presente acuerdo para dar a conocer su voluntad de poner fin y extinguir la acción penal en los procesos penales contra los estudiantes. Cuarto, la UNA se compromete a no ejercer la acción civil de cualquier tipo en contra de los estudiantes del movimiento estudiantil universitario y otros en lo anterior y actual problemática universitaria. Quinto, los estudiantes del movimiento estudiantil universitario se comprometen al momento de la primera presentación de la solicitud de fin o extinción de la acción penal a liberar todos los espacios o edificios donde brindan servicios de vinculación universidad-sociedad a nivel nacional. Sexto, las partes se comprometen a instalar la mesa mediadora dentro de un término máximo de 48 horas contados a partir de la primera presentación de la solicitud del fin o extinción de la acción penal que contiene el presente acuerdo ante las instancias acordadas. Asimismo, se comprometen a que el primer tema de agenda de la mesa mediadora será el relacionado con las normas académicas sin que eso implique la exclusión de otros temas. Al momento de su instalación, como primer punto, la mesa mediadora deliberará y decidirá los procedimientos bajo los cuales se abordará este tema. Dicha decisión no deberá exceder de las 48 horas a partir de la instalación mencionada. Una vez definido el procedimiento, el movimiento estudiantil universitario MEU de manera inmediata liberará el resto de los edificios tomados comprometiéndose a reanudar las actividades académicas en Ciudad Universitaria y demás centros regionales universitarios que actualmente se encuentran paralizados además de darle continuidad al proceso de diálogo. Séptimo, las partes se comprometen a que en caso de discrepancias en asuntos del presente acuerdo u otros que puedan surgir en el futuro, se tendrá en cuenta las recomendaciones que puedan hacer la mesa mediadora. Una vez suscrito el presente acuerdo, las autoridades universitarias lo presentarán a los órganos jurisdiccionales competentes a fin de que se valide, se ponga fin y extinga la acción penal, se remita oficio del mismo al Ministerio Público, se dé continuidad al diálogo que armonice el desarrollo de las actividades académicas y garantice el derecho de todos y cada uno de los estudiantes dado en la Ciudad Universitaria Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de julio del año 2016.